El general brigadier Enrique Hernández Cisneros rindió protesta este miércoles como comandante del mando especial de La Laguna, en sustitución de Jesús Arevalo Espinosa. En sus primeras declaraciones ponderó el éxito que ha resultado esta figura. Vamos a continuar con la misma coordinación, con el apoyo de las autoridades, de la sociedad civil, de los grupos empresariales, vamos a seguir el mismo trabajo que ellos han desarrollado. ¿Cómo califica ese trabajo, señor, en el marco de todos los factores que usted ha mencionado? Si vemos los índices delictivos, ha ido disminuyendo y es excelente su actuación de todas las instancias de los tres órdenes del gobierno. ¿Tiene algún escaneo sobre cómo se encuentra actualmente La Laguna, en materia de seguridad, obviamente? Está por abajo de los índices delictivos a nivel nacional. Considero que es muy bueno y esperamos que continúe igual. A la ceremonia realizada, en las instalaciones del mando especial, no asistieron los gobernadores de Coahuila y Durango, pero mandaron representantes. Los que sí estuvieron fueron los alcaldes de la comarca lagunera, entre ellos el de Torreón, Jorge Cermeño Infante.